Si se están dando recomendaciones a mandos de la guarnición militar para mayor control en sus elementos por hechos de indisciplina en la isla, dijo la secretaria general Lilia Mendoza. Dijo que apenas ayer se reunió con el comité integrado con el Ayuntamiento, policías, militares y autoridades federales, donde se habló sobre este tema y el mismo general de la guarnición militar dijo que no se solapará y habrá mano dura para este tipo de elementos. Nosotros en el municipio tenemos un grupo de coordinación Cozumel que está conformado por todas las corporaciones policíacas y también por las autoridades militares. Está el sector naval, la guarnición militar, la base aérea militar y justamente ayer tuvimos reunión de trabajo y en el que el punto que ustedes están refiriendo se tocó. Los militares para nosotros, como cualquier otro ciudadano, si están inclusive, o sea, cometen alguna falta, el reglamento es claro y se le aplica. Lo que hay es una coordinación porque independientemente de que tienen que responder ante lo que se imputa en el municipio, pues obviamente la guarnición militar tiene un protocolo de acción contra ellos. Entonces, ayer comentábamos esto con el comandante, el general de la guarnición militar y este fue muy claro y muy puntual. Él no va a solapar también ningún acto en cuanto a su corporación y lo único que procede es, en relación, por ejemplo, a los recientes disparos, es que la denuncia llegue. En este caso, pues se especuló que eran ellos y se rumoró y demás y aunque se encontraron allí algún casquillo y todo, pero no hemos tenido los elementos y la evidencia para culparlos directamente. La secretaria dijo que existe una buena coordinación con las autoridades militares en la isla para tratar este tipo de temas y por el cual se han llevado a cabo acciones de vigilancia en bien de la comunidad. Así que en ese sentido hay estrecha coordinación entre el gobierno municipal y las corporaciones militares y aparte, pues, resaltar el hecho de que tanto el general de la guarnición militar, el comandante del sector naval y el de la base aérea militar tienen toda la disponibilidad de no solapar ningún acto de estos, de ninguna corporación. Inclusive, como mes a mes nos reunimos y también está la Policía Federal, recuerdan ustedes que hace muchos meses también hubo incidentes así y son tratados en esas mesas de trabajo. Así que, por un lado, eso está muy claro, hay coordinación y por el otro, pues, sí, le pido a la gente, a los ciudadanos que denuncie, ¿no? Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez.